Jeeeey Jeeeey Oh yeah yeah Pero están bombardeando, sube al coche Estamos en... se me ha matao ya Tu no tienes... Rius Rius No tienes muchas luces, no? No, no tengo ninguna Pero ya están bombardeando Se ha muerto Ryus uno pero yo te vengo confío en ti vengame por favor confía confía voy a esquivarles esquivo esquivo el esquivo pero que haces tonto venga por ellos venga por ellos le doy le doy le doy le doy esquivo la bala esquivo esquivo las balas por aquí estoy viendo que te estoy viendo no te estás esquivando que está en puta estaba esquivando eres un noob pero me han matado después que a habló aquí pero a mí me ha matado a traición así lo ha matado porque eres malo todo concentrado esquivando balas tú te has puesto encima del 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 cañón así que si es más vale dónde está el paquete donde están a por ahí vienen por ahí vienen yo estoy aquí doble doble está volcado por aquí esparta por el baile a ahora que bueno dale dale pero vale dale un chaval amigos de camión de coche me dieron tres disparos yo no aguanto más a cubierto me ha salvo la estatuilla está normal ha sido un golpe en la cabeza no es nada pues nada si manda en la cabeza no pasa nada hola dios ag ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Dispara Raptor! ¡Dispara Raptor! ¡Dispara Raptor! ¡Que el coche de Raptor dispara de verdad! ¿Quién lo ha dicho? ¡Me han tirado, Rius! Mike, eres muy malo, de verdad, lo tengo dicho. ¡Que no! ¡Es que me ha dado la cabeza y de golpe me ha tirado fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro! ¡Táquilo, Rius! ¡Tú lo vas a acompañar! ¡Ya tengo que ir contra ahora! ¡Coma! ¡Un golpe! ¡Para abajo! ¡Venga, tú para abajo! ¡Chulo! ¡Voy disparando! ¡Y Raptor! ¡Dale! ¡Dispara! ¡He fallao! ¡He fallao! ¡Sí! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Venga, Esparta! ¡Ven aquí! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡No! ¿Quién es el malo ahora? ¡Qué paquete estoy hecho! ¡No! ¡2-0, Mike! ¡Tenemos que remontar esto! ¡Mike! ¡Cógete el color amarillo, Mike! ¡Para que sepan quién somos! ¡Corre! ¡Pero por qué! ¡Van a apuntarte! ¡Te van a hacer focus! ¡Corre, corre! ¡Ponte el color amarillo! ¡Rius es el blanco! ¡Hay que disparar al blanco! ¡Rius es el blanco! ¡Hay que disparar al Rius! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Ha caído directamente a mí! ¡A mí, amigo! ¡Amigo! ¡No veo nada! ¡Vamos, Mike! ¡Te veo! ¡Espera, espera, espera! ¡Sube ya, sube! ¡Espera, espera, espera! ¡Desembarcamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? No estamos. No estamos. ¡No estamos! ¡Ahora! ¡Desembarco! ¡Desembarcamos! ¡Desembarcamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ostras! ¡Me mata a mi limbo! ¡Me he ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! Me hemos marceado. Mi sacrificio ha merecido la pena. ¡Ha merecido la pena, Mike! ¡Buenísima! ¡Qué tramposos son! ¡Vale, Mike! ¿Estás listo? ¡Vamos dos a uno, eh! ¿Has visto la técnica? ¿Has visto la técnica? La técnica ha sido la mejor de todas. ¡Ahora me lo pones! Si desembarcan, si desembarcan, te pegas a ellos y se matan para matarte. ¡Pero entonces te mueres tú también, eh! ¡Ten cuidado! ¡Bueno, merecerá la pena! ¡Un sacrificio noble! ¡Cuidado! ¡Un raptor lo ha esquivado! ¡Un raptor sí! ¡Mira, mira! ¡Espera, déjale! ¡No, no! ¡Déjale, déjale! ¡Que desembarque! ¡Que desembarque! ¡No desembarca! ¡Pero no, no desembarque! ¡Es un cagón! ¡Qué cagón! ¡Cagón, cagón! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Buenísimo, Mike! ¡Buenísimo, Mike! ¡Buenísimo, Mike! ¡Me caigo por esquivarlo! ¡Aquí, aquí, ahora! ¡Aquí, ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¡Bajate, guacho! ¿Qué? ¡Cuidado, Mike! ¡Me te sacrifiques! ¡Me sacrifico! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Uy, esto, chaval! ¡Uy, esto, ratos! ¡Dale! ¡Baja, cagón, baja! ¡Baja! ¡Bajate, cagón! ¡Bajate, cagón! ¡Bajate! ¡Me bajo, cagón, me bajo, cagón! ¡Bajate! ¡A puños! ¡A puños, venga! ¡A puños, ratos! ¡A puños, venga, cagón! ¡Bajate, bajate! ¡Me bajo, me bajo, me bajo, rata! ¡Que se baja! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A puños, a puños! ¡Ahora! ¡Pégate a él, pégate a él! ¡Pégate, tonto! ¡Que tienes primer uno! ¡Los que batón! ¡Los que batón! ¡Los que batón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Estás muertos los dos! ¡Ha funcionado! ¡Victoria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y si somos los mejores, bueno y qué! ¡Bueno y qué! ¡Y si somos los mejores, bueno y qué! ¡Bueno y qué! ¡Vamos, va, ven! ¡A por ellos! ¡Venga, en la, en la! ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Va! ¿Cómo, cómo es aparcas tan rápido? Acabo de esquivar al rius sin quererlo ¡Madre mía! Si yo cojo el coche, los coches de delante ¡Esquiva! ¡Rius, rius, rius! Paralelo, ahora, ahora ¡Una, paralelo! ¡Dos y tres! ¡Vamos, vamos, vamos! Dispara, dispara ahí adelante, parada ahí adelante No nos ha salido el paralelo ¡Ala, que me ha dado! ¡Un chaval! ¡Madre mía, te has salvado, Rator de milagro! ¡Vale, otra vez, otra vez! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Vale, vale ¿Y esta base secreta? ¡Ven, coge su coche! ¡Está agarrando coches con arma! ¡Está agarrando coches con arma! ¡Estos disparan! ¡Ule! ¡Ven, pero ven aquí, estoy yo! ¡Ven, que barremos! ¡Estoy saltando! ¡Me da igual mal lo que haces tú! ¡Rius no sabe jugar en equipo! ¡Esparta se ha suicidado! ¡Rius! ¡Voy contigo, bye! ¡Voy contigo, bye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Barremos, barremos! ¡Barremos pa' casa, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Venga, tres! ¡Dos! ¡Prendan motores! ¡Motores prendidos! ¡Y! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡A por ellos! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Qué pedo! ¡Cuidado que me revientan! ¡Me revientan! ¡Corre! ¡Ah! ¡No te revientan! ¡Voy a parar! ¡Voy a parar el Rius! ¡Hola, Raptor! ¡Uy! ¡Qué pasa, amigo! ¡No! ¡Te has reventado! ¡Me he reventado! ¡No, no he llego! ¡Pero qué paquetoso! ¡Perdón, Mike! ¡Tienes que ganar tú esto! ¡Perdóname! ¡Claro! ¡Soy el rey de los autos chocones! ¡Venga, Mike! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Toma, le esquivo! ¡Mira, mira cómo le esquivo! ¡Mira, mira cómo le esquivo! ¡No lo esquives más! ¡No lo esquives más, tonto! ¡Ahora! ¿Ves cómo le esquivo? ¿Ves? Si me acerco, si me acerco ¡Si me acerco, se mata él solo! ¡Si me acerco, no podéis parar! ¡Se mata! ¡Se mata él! ¡Vale, dale, Mike! ¡No! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Nooo! Nadie puede con el mejor mundo ¡Venga, Mike! ¡Esta tenemos que ganar otra vez! ¡Si ganamos, ya hemos ganado! ¡Hemos ganado de todo, ¿no? ¿Vamos los dos o cuánto va? ¡Vamos 3-2! ¡Ah, 3-2 ganando! ¡Les van a faltar para poder ganarnos! ¡Dale, dale! ¡Dispara, dispara! ¡Disparooo! ¡Se lo tomo! ¡A tu casa! ¡Uy, uy, uy! ¡Me han dado en el aire, amigo! ¡Me hicieron volar! ¡Casi, casi me da Esparta por la espalda! ¿Dónde está Esparta? ¡Táctica rastrera! ¡Táctica rastrera! ¡A la Esparta no les he visto venir yo, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A la esquina! ¡Estamos a salvo! ¡Vamos a hacer exactamente lo mismo! ¡Vamos a hacer lo mismo que ellos! ¡Ah, que van a hacer lo mismo que nosotros! ¡Mais! ¡Ven aquí, a esta esquina! ¡Es la esquina segura! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos a la derecha, por la derecha! ¡Va! ¡Va, yo voy a la derecha, voy a la derecha! ¡Puro! Cuando les vean, les disparamos y les quitamos. Va a desviar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Yo es de la izquierda! ¡No! ¡El pañado! ¡No! ¡No! ¡Hemos callado el tiro! ¡No! Solo tenías que hacer una cosa, tíos. Solo tenías que hacer una cosa. ¡Ha muerto muy triste! ¡Ha muerto muy triste! ¡Vamos, Mike! ¡Prepararos! Última ronda porque vamos a ganar nosotros. Y además, voy al despiste. ¡Voy por la espalda! ¡No! ¡Qué pedo! ¡El que ha muerto! 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 ¡Vale! Creo que ese es lo que ha pasado. Te están mirando a ti. Le he pasado por encima. ¡Ya! Te ha disparado por encima y está muerto. ¡Y me ha dado en el aire! ¡Qué pedo! ¡Mike! ¡Ahora sí! Podemos hacerla de barrer. ¡Dale! ¡Barre! 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 ¡Yo no llego! ¡Yo no llego! ¡Yo no llego! ¡Ríos! 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 ¡No llego vendido! Vale, perdón. Perdón, Mike. Te vengaré. Es la última ronda. No la líes. Te vengaré, Mike. Te voy a vengar. Te lo juro. Voy a ganar esto. ¡Por los dos! ¡Yo me vengo! ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Hala, hala! ¡Raptor, voy a por ti! ¡Va por ti! ¡Confirmo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡A tu casa! ¡Toma que toma! ¡Vamooos! ¡Van a ganar los mejores del mundo! ¡Los mejores de los mejores! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Bebito arriba! ¡Y yo por qué lo celebro! ¡Porque están enfadados o algo! ¡Porque fue el primero en morir! ¡Solata! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias, señor! ¡Gracias!